¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal familia? Primera clase, ¿cómo están? Yo soy Javier, hoy 28 de agosto. Estamos en el cumpleaños de Diana, un regalo muy especial de parte de su papá, el mejor estilo del mariachi juvenil en la primera clase. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Qué linda sala mañana, hoy que vengo a saludarte! ¡Qué linda sala mañana, hoy que vengo a saludarte! ¡Qué linda sala mañana, hoy que vengo a saludarte! ¡Qué linda sala mañana, hoy que vengo a saludarte! Levántate, ven mañana Mira que ya amaneció Un abrazo que bonito, por favor, que se escuche, damas y caballeros Un regalo muy especial para Diana, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra compañera? Para ti, de parte de tu señor padre, con todo el cariño del mundo Eso Para que pase ahí al ladín Para que pase Un besito, un abrazo, un besito, un abrazo, sí señor Eso A beber el resto yo A beber el resto yo Happy Merry Day para que hará Happy Merry Day to you Que los cumplas felices Que los sigas cumpliendo hasta el año que se... Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que nos cumpla a los ganas Cómo te bendiga y que nos cumpla a los ganas ¡Como te bendiga! ¡Como te bendiga! Que la Virgenia tiene que cuidar, que de mi parte a la madre en la vida le faltará Y que los cumplan feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Que los cumplan feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Que los cumplan feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Felicidades papá, mil felicitaciones, que cumplas muchos más Que la Virgenia te cuide, que te cuide bastante Por el peño de mi parte, también te quedaré Mil felicitaciones, a la Virgenia te cumplan otra vez El aplauso para ella bien bonito, claro que sí, ya se escuche Bueno damas y caballeros, aprovechando la oportunidad Pues ya que estamos arregladitos vestidos, vamos de una vez con la fotico, con el mariachi Por favor, por favor, si quieres te acomodas aquí en la mitad de mi Le vuelto en horas al día, para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía, y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben, qué es lo que está sucediendo Hoy algunos se están contando, las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran la vida en todo momento ¡Eso! 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 Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino Que la venia bendita, del poderoso divino El aplauso por favor ¿Es este amor? ¡Es este amor tan bonito! ¡ESörlame así despacito, y alarguemos el destino! ¡ESaaa! Bueno, esa хороший amor tan bonito, que se nos fue en el camino Tiene la media bendita Del poderoso divino Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de mi vida Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte en la mía Yo estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te adoro y te respeto La mejor madre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No te sueltes Que lo rego Caminemos siempre juntos Que a donde Paya te llevo Si la vida nos separará Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo El aplauso bien bonito Hace los años En los años Entre tu libido La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo Nuevamente el aplauso bonito Para esta hermosa familia Ese abrazo para esa mamita Por ese papito Que te dedican A esta hermosa serenata Y esta canción que dice Me nace del corazón Si se la saben Para que la canten Conmigo bien bonito Y dices Me nace del corazón Y el corazón me ilumina Si usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy con usted Quiero beber de sus labios El amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Decirle que está en su vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me cancina Me nace del corazón Y el corazón me ilumina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricen Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiero mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón Besos Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricen Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiera mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón Y el aplauso es para todos ustedes Hermosa familia Y seguimos de repertorio exclusivo Para que me las saquen a bailar Por favor que estamos celebrando Esto dice Mátalas Mil gracias Claro que sí A ver Los caballeros ¿Quién dijo yo? ¿Quién comenzó? Yo ¿Johan? Vale Tú puedes Te han seleccionado por algo Yo sé que sí ¿Quién sacó a bailar? Amigo que te pasas traerado Seguro por deseres mujer Luego me voy a votar para los hombres Que yo te voy a la expresión de su sed A mí no voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigna pistola si es que quieres O comprate un naranja si prefieres Y vuelve te asesino de mujeres Mátalas Con una estordosis de ternura Antiglas Mesocino y usuras Contraquedas de todas tus locuras Mátalas Con flores Con canciones de mi padre Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis Desperta las donas de rata Si hiciste una especial de lluvia de flores No importa si la peor de las ingratas Que tú no hay una mujer en este mundo Que no hay una mujer en este mundo Amigo voy a dar de un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigna pistola si es que quieres O comprate una daga si prefieres Y vuelve te asesino de mujeres Mátalas Mátalas Con una estordosis de ternura Antiglas Con besos y dulzuras Contraquedas de todas tus locuras Mátalas Con flores Con canciones de mi padre Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Los laberitos con amor perfumados de alegría En tu corazón los pongo Oh, linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía ¡Ey! Con corazon como el cristal Con la dichesa, madre mía Cuártelos con cariño En tu fecha, madrecita limpia Te los brindo con amor en este grandioso mar Ese aplauso bien bonito que se escucha, querida familia Bueno, puedes tomar asiento, por favor, para un bonito homenaje que te tenemos preparado Y tú dices, sabes una cosa Toma asiento, toma asiento Tú dices, sabes una cosa Tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni ver su rima prosa Y saco una rosa de los días de su amor No sé ni desde cuándo llegaste de repente a mi corazón Lo empiezo Sabes una cosa Sabes una rosa de los días de repente a mi corazón Te quiero, niñora hermosa Y te tengo en esta rosa Y la vida no me pueda quedar Doy gracias Doy gracias al cielo Por haberte conocido Doy gracias Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una rosa de los días de repente a mi corazón Sabes una rosa de los días de repente a mi corazón Otra la buena Palma, 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 palma Riva, arriba, 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 arriba Ándrio a los dos lindos, son claras, en tus lindos, son claras y en tus lindos, son claras y todos dicen Ah, ayy, Dianita Palma, 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 el sabor retinó mi fiera, el sabor el EGME del 13 Todos dicen ¡Ay! Me odia, me odia, me odia, me odia, me odia Que es el nombre que yo llevo Damas y caballeros en ese momento quiero que estén muy atentos Porque Dianita se va a aprender los siguientes pasitos que haga el mariachi Bueno, es el primero y el más fácil Nos fuimos, nos fuimos, y un, dos, tres, mariochi, primero que hacer Si te lo contiste, el siguiente sí te lo vas a aprender, y tú también, y tú también Nos fuimos, nos fuimos, y un, dos, tres, mariochi, primero que hacer Que lo baile el perro, que lo baile el lado, que lo baile el lado Que lo baile el pan, 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 pan Vamos empujar, pan, 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 pon tar Damosinate o hotelos, el aplauso con la ranita porque vas a bailar con nosotros Pero mi amor, nos vas a sola, me sacas cuatro mujeres, cuatro amigas, cuatro panas Me vengan a bailar con la five. Está, vale, está, vale Bueno, te recabes de que estás por ahí Vamos tomar las valische de la cintura por detrás Vamos tomar las valirianyas de la cintura por detrás Mombrando la cinturita, vamos Egyptian cardindale Nos fuimos, nos fuimos, y 1, 2, 3, 4 Se prendió la fiesta, esta noche voy a ver, traigan la misera Esta noche estoy cercho, 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 esta noche voy a cercho, 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 cercho Porque soy el que lo clava, 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 clava Soy el sugrano entero, soy el sugrano entero Soy el sugrano entero, listo Ahora hagamos lo auténtico diferente, ahora ustedes adelante, si señor ¿Cómo estamos? De movimiento, de cadera, de burga Mentiras, media vuelta, media vuelta, media vuelta Manos en la cintura, mirada fijamente en el mariachi Vale, me interesa exactamente lo que es el mariachi, listo Nos fuimos, nos fuimos, 1, 2, 3, mariachi Primera y así Que el baile del perro, que el baile del a Que el baile del a Que el baile del a Que el baile del perro, que el baile del a Que el baile del perro, que el baile del perro, yo gaailed Y en mis días en mis noches cuando el ramo me despierto Y en mis sueños digo no les veo, y yo dormìgo Que ella quiere otra vez, bueno En mis días, en mis noches, en el dolor Me desperto y en mis sueños, en los templos Y yo los oditos, oditos dicen Ay, granita El aplauso por favor para nuestra bella hermosa nenita Bueno, por ser la mejor en esta noche te vamos a regalar un mariachi Sí señor, el que tú quieras, de ti Marina Tengo 20, 30, 30, 30, 30 Vacunados, despulgados A que quieren, ush O a nuestro jefecito También se lo regalamos, se lo empacamos, le damos un mari Usted se lo queda, mentiras Aquí está con mucho cariño el mariachi para ti Y también esta postal Y no siendo más familia De esta manera nos despedimos El aplauso para el mariachi No siendo más, el aplauso para el mariachi La llego primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar